Primas y primos, nos encontramos en Santa Cruz, Jojocotlán y ahorita vamos a ver este precioso lugar, el campo de Cepazúchil, así que vengan a checar esto. Antes de entrar a este precioso lugar hay que hacer cola para pagar la entrada. Ahora a esperar un ratito para pasar al campo de flores. Por cierto, en la entrada te pueden vender las flores. Y es así como comenzamos nuestro recorrido, sin saber por dónde ir. Por ejemplo, está dividido como en secciones de flores. En estos momentos estamos viendo lo que es la cresta de gallo de varios colores. No hombre, es más, la primera vez ya que estoy viendo que hay cresta de gallo de otro color que no sea ese rosado que comúnmente conocemos. Por ejemplo, primas y primos, miren nada más lo que dice este letrero. No hombre, y esta es una chulada de cresta de gallo, bárbaro. Esta flor fue elegida para semilla a favor de no tocar. Por favor, vaya, no, 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 es de que... Un dato curioso, muy importante, este lugar es como un mini laberinto. Y déjenme decirle que vamos a entrar en dos tipos de campo. Este campo es exclusivamente de siembra y corte. Y miren nada más, porque nos están diciendo que el otro campo donde vamos a entrar es de maceta. Por si no lo sabían, esta flor también se conoce como flor de terciopelo o borda. Ahora en estos momentos vamos a entrar al campo de Cempasúchil. Miren nada más, qué chulada de Cempasúchil. Más vivo que yo, mero está a nombre para la mesa del altar, bárbaro. Y no me van a creer, miren nada más lo que estamos viendo. Cempasúchil amarillo. Como vimos al principio, en este mismo lugar se cortan las flores que hacen los pedidos las personas ya que dieron el recorrido para llevárselas a sus altares. Entrando la noche, así es como se ve este hermoso campo de flores, miren nada más. Por último, ahora les vamos a mostrar el área de sembrado por maceta. Y así es como están las flores de Cempasúchil en sus macetas. No hombre, ya preguntamos si aquí hay diferentes precios, desde 15 pesos hasta más caro. Pues primas y primos, este fue el video de los campos de Cempasúchil y Cresta de Gallo. Y no hombre, miren nada más cómo nos vamos a ir con uno de cada uno. Así que ya saben, comenten, compartan corazoncito. Yo soy el Primo Sony.